Música Es un evento que se hace cada cuatro años Consiste en que invitamos a autores de escritores Diferentes escritores a uno que trabajamos en el año Leemos una novela de algún escritor Y después cuando vienen acá le hacemos preguntas sobre eso Música 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 Cuando vos sabes quien sos Es muy importante saber quien uno es Y entonces como se sabe Sabiendo quien es mi padre, quien es mi madre De donde vengo Quienes fueron mis abuelos Y no, los chicos piensan que vienen de gajo Que los plantan una masa No, somos una parte Montón de nombres Que se llama familia Pero que no es la que tenemos ahí en casa Es todo para arriba Y también pasó la primera noche Que estaba en el lado de mí Había llegado a la casa de mi mamá Imagina la casa donde nació tu madre Igual Como ella me la había destruido Que el sonido del río Por la ventana Las estrellas La luna Que miraba y no era la luna de acá Y no tu dibujo Porque estoy del otro lado del mundo Claro Cuando la escuela hizo su PEI El eje central fue la lengua Nosotros notamos una gran deficiencia En la lectocomprensión Entonces pusimos énfasis en eso Con proyectos de lectura No solo en lengua Sino que también En algunas oportunidades Había una hora Cátedra de lectura En las demás asignaturas Con material Relacionado con esa asignatura Si era matemática Historia de los matemáticos O algún texto Que sirviera para leer Leer y comprender Mejorar la lectura Como mecánica Pero también como comprensión de lectura Después la profesora de lengua Una de las profes Silvia Bufa Tiene contacto con estos escritores Y entonces nos pareció muy bien Hacer un encuentro Para que los chicos Tuvieran posibilidad De contactarse con gente Que produce cultura Tan lejos de nuestra zona Y tan lejos de nuestra Vida cotidiana Porque la gente Que dependemos de un trabajo Por ahí No tenemos mucha posibilidad De acceso Y tampoco la costumbre De hacer Entonces empezó en el 2000 Como un proyectito Chiquitito Chiquitito Que viniera Y se hizo así grande Y entonces ya involucró Al área artística Que hacía Sus muestras Música Matemática Matemática Habrás visto en las exposiciones Que siempre hay Alguna parte De la currícula Que se relaciona Con el proyecto De red Y después Desde la convivencia Fundamentalmente Toda la comunidad Aporta Todo Porque venir un sábado A trabajar Arreglar el jardín Arreglar las cortinas Pintar Etcétera Como cuando uno Arregla su casa Para la visita Lo mismo los chicos Algunos no Pero la gran mayoría Trabaja mucho Así que esto Nos sirve Desde un montón De aspectos De los pedagogos Yo conocí a Irma Droz Y fui a un encuentro De escritores En Carlos Paz Donde me sentí Muy emocionada Me pareció Una vivencia Espectacular Que los chicos Pudieran tomar contacto Con los escritores Que son de carne y huesa Igual que nosotros Y que ellos Se dieran cuenta Que también tenían La posibilidad De escribir Que todos tenemos La posibilidad De escribir Entonces vine Muy enganchada Muy entusiasmada Motivada Con ese encuentro Y decidí Le conté A mis directivos Que por qué No traguemos También a los escritores A nuestra escuela En el 2000 Fue eso En abril del 2000 Y en abril En octubre del 2000 Hicimos el primer encuentro Requeno Cultural Y a partir de ahí Que resultó Un éxito Resultó Muy motivador Para los chicos Una vivencia Espectacular Decidimos hacerlo Un proyecto Institucional En el que participaran Todos los profesores No solamente El departamento De lengua Y hacerlo Así Con una periodicidad De Cada cuatro años Al principio El Requeno Cultural Nació muy chiquito Con escritores Únicamente locales Debido a los costos De organización Y a lo difícil Y a los pocos contactos Que nosotros teníamos A partir del segundo encuentro Es como que esto Se comienza a ampliar Y tomamos contacto Con otros escritores Como verán ustedes Hoy Cristina Loza O sea Son escritores Que son reconocidos A nivel nacional Y algunos Ya a nivel internacional Pero para llegar A esa etapa Hemos tenido que Transitar Un camino importante Asistir a los otros A casi todos los encuentros Que estos van a escritores En algunas partes del país Seguirlos un poco Comentarles que Estamos leyendo sus obras Nosotros nos ponemos En el ciclo lectivo anterior Que vamos a organizar En la requina cultural Con cada uno De los escritores Que podrían Potenciar Porque un año antes Uno no puede Saber a ciencia cierta Si el 19 de octubre Del año 2012 Van a poder estar Pero confirman Y envían sus obras Un ejemplar de sus obras La escuela A través de cooperadora Depende Este Por ejemplo Las obras de Cristina Loza Las leemos en quinto Y sexto año Porque es Tiene una trama Que es bastante compleja Para los alumnos De primer y segundo Sergio Aguirre Por ejemplo Tiene Una trama Bastante más sencilla Más amena Que hace que los alumnos De primer y segundo año Puedan leerlos con facilidad Entonces Adaptamos estas cuestiones Nos envían Te decía un ejemplar Cuando confirman Nosotros a través De la cooperadora Compramos los libros Y bueno Comenzamos a leer Durante todo el ciclo lectivo En los diferentes espacios No solamente lengua Comienzan a reflexionar Sobre la obra La obra O las obras Depende El escritor Y luego Elaboran En cuestionario de preguntas Que es lo que vas a ver Después en los talleres En los cuales los alumnos Entran sabiendo Al taller asignado De que están hablando O sea Esto No es meramente Una exposición De la obra Por parte del autor Sino que Es interpelado Permanentemente Con los alumnos Porque han leído Ya su Han leído Este Gran parte del ciclo Este Todo el material Es muy enriquecedor Primero porque es un niño Que está leyendo Segundo que es un joven Que está integrado socialmente Hay una comunidad En este colegio Es muy grato Ver como trabajan Los docentes Con los jóvenes Y además El mayor elogio De un alumno Verlos atentos Contentos Y contentos Y ver que un alumno Me diga Se me pasó volando Me parece que Es muy grato Me da mucha esperanza Fueron con tres de mis novelas Con la obra del lobo Con el oso de Carantánea Y con el revés de las lágrimas Y se metieron en la novela Los vi muy involucrados Muy capaces Para poder entender Para poder compartir Y para poder preguntar Fue muy rico Maravillado Alucinado Con la rejena Con los docentes Con la rejena Con la voluntad Con los chicos Con las ganas De leer Y de cruzar Sus lecturas Con la opinión De los escritores De los chicos La verdad Me voy Muy conmovido Muy emocionado Ya la primera vez Que estuve aquí Me pasó esto Hoy Les pregunté A los chicos Cuántos habían leído Los libros Cerca de 50 Y los 50 Levantaron la mano Y estar con 50 personas 50 chicos Que tienen 15 16 17 años Que hayan escuchado Que hayan leído Que critiquen Que estén de acuerdo Que estén en contra De cosas que uno describe Es la verdad El regalo más maravilloso Que fue tener un escritor Y para mí Hoy fue uno de los días Más emocionantes Desde que me siento Que escribo Para que la gente me vea Es fantástico Desde el primer año Que asisto a estas jornadas Y nos sentimos Realmente satisfechos Mucho más que eso Me quedo corta Porque al ver el trabajo De los alumnos De sus papás Porque seguramente En esto está toda la familia Los profesores La apertura que hay Para los trabajos Y la libertad Que tienen Para expresarse Me parece fantástico Si ellos creen Que se enriquecen Con nuestra visita Yo te puedo asegurar Que nosotros Somos los que nos vamos Enriquecidos Porque aprendemos muchísimo De las preguntas Que nos hacen De las consultas Y de la forma En que han interpretado Nuestros escritos Y cómo los representan En trabajo En traumatizaciones En danzas Nos vamos Absolutamente plenos De lo que vivimos Cada vez que venimos En la cultura Les interesa La escritura Ya uno los ve Y ya Por las preguntas Que han hecho Y todo eso Realmente muy interesados Interesados en el tema Que digan Por qué había surgido Por qué lo había escrito Cuándo lo había escrito Es a mí más preguntas A mis compañeros De la mesa Es una Digamos Nunca antes Me había sucedido Así que para mí Es una experiencia Importantísima Bueno Es la segunda oportunidad Que vengo Y la verdad Que siempre El Chequena Cultural Está muy bien organizado Y los chicos comprometidos Con la obra De cada autor Y hicimos Un montón Preparamos Trabajos Ambiches Programas De presentaciones Baile Elquemas Un montón De trabajo Fue una cooperación Digamos En masa Entre los profesores Los alumnos Padres Porque Vinieron a ayudar A arreglar el colegio También Se organizaron Los profesores Para empezar A realizar Los trabajos Que estamos imponiendo Con los alumnos Y la verdad Es que ha sido Un muy buen trabajo Porque ha quedado Hermoso el colegio Hemos pintado Y arreglado La mayoría De las cosas Desde primer año Hasta sexto Gente del barrio Que viene a ver Los trabajos Que hicieron los chicos Nosotros que Tenemos la posibilidad De charlar Y de hablar Con los escritores Y hacerles preguntas La verdad Que es importantísimo Porque No todos los días Uno puede conocer Y platicar Digamos Con los escritores De los libros Que están leyendo Lo que se hacen Los actos Tienen que ver Con nuestros chicos Y entonces Es muy importante La participación Y con este evento Se puede mostrar Se puede mostrar Así también Lo que hacen Manualmente La historieta Los relatos Los afiches Bueno Todo lo que El producto ¿Has podido observar En este acto De apertura La diversidad De expresiones artísticas Bueno Vas a ver chicos Que van a hacer Títeres ahora Obras de teatro Más tarde O sea Una amplitud Que no nos quedamos Este Como pretenden A veces algunos Que los alumnos En estos contextos Sirven para Patear la pelota Nada más Y no para Producir hechos culturales Entonces Y ese fue El primer motor También Que nos permitió Que permitió Que Este Nosotros En este tipo De contextos Digo nosotros Los alumnos Papás Y la comunidad Educativa Y éramos capaces De producir Cosas importantes Y de hecho Lo venimos demostrando Me reía yo Porque me Me llama Una escritora De Santa Fe Que por primera vez Nos visita ahora Que no figuraba En el mapa Este Barrio Ituzangoa Bueno Pero lo vamos Gracias a Dios Lo estamos poniendo En el mapa Con este tipo De hechos En los cuales Involucra A toda la comunidad Es muy importante La cultura Creo que En los tiempos Que estamos viviendo Que al adolescente Se le brinde Un espacio De recreación Y de cultura Es dignificarnos Creo que Hay que revalorizar La cultura Para que tengamos Una sociedad Mejor Sabia De verte Aún tiene sabor Amado Fuimos los muertos De pie Y en carne Viva Testigos De la infamia Con los ojos Vacíos Y nuestras manos Huecas Labrando la esperanza Tampines Habiment Tampines Tampines De la infamia Tampines